Con mucho cariño nuevamente mis queridos niños y niñas les doy la cordial bienvenida a la clase de ciencias sociales con su maestra la licenciada Vilma Anatolia Velásquez, laboro en el departamento de Intibucá en el municipio de La Esperanza. Les hago la cordial invitación para que ahí en sus casitas, a su disposición, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Pero como es de costumbre, antes de iniciar con el tema para la clase, vamos a recordar un poco acerca de las medidas de bioseguridad que debemos practicar para poder evitar el contagio del COVID-19. Les invito entonces a que siempre estemos atentos a la prevención de este virus. Como están observando en pantalla a esos dos niños ahí, ¿verdad?, con su mascarilla. Debemos de usar la mascarilla correctamente cuando tengamos que salir necesariamente de nuestra casa. El lavado de las manos frecuentemente con agua y jabón. La desinfección de toda la superficie con la que tengamos contacto. Entonces, mis queridos niños, siempre les invito a que podamos practicar para así poder prevenir, ¿verdad?, el contagio del COVID-19. Les invito entonces ahora a iniciar nuestra clase de hoy. Tenemos el tema para este día, la influencia de los medios de comunicación, ¿verdad?, en la clase de ciencias sociales para quinto grado. ¿Qué será la influencia de los medios de comunicación? Vamos entonces a iniciar observando estas imágenes. ¿Qué observan ustedes ahí en esas imágenes? Podemos ver a distintas personas, ¿verdad?, realizando diferentes acciones. Por ahí pueden observar ustedes una persona con un periódico, otra persona con una cámara de video y un micrófono, otra persona hablando por teléfono, depositando una carta en un correo, luego tenemos una televisión por ahí abajo, leyendo un libro, otra persona con un teléfono. Entonces, ahí estamos hablando acerca de lo que, cómo influyen todos los medios de comunicación en cada uno de nosotros. Entonces, vamos a continuar. Y tenemos en primer lugar, ¿qué es un medio de comunicación? ¿Saben ustedes qué es un medio de comunicación? Pues un medio de comunicación es un instrumento o forma de contenido por el cual se realiza el proceso de comunicación. Los medios de comunicación son instrumentos en permanente evolución, ya que a través de los años su forma de transmitir información se ha hecho bastante masiva e instantánea. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el medio de comunicación ya sea es un instrumento o una forma, ¿verdad?, que a través de las personas tenemos comunicación, ya sea directa o indirecta por medio de un aparato o de un instrumento. Dice que los medios de comunicación son o están cambiando permanentemente, es decir, que no siempre, ¿verdad?, nos comunicamos de la misma manera con el mismo instrumento. Por eso dice que también se ha hecho de forma masiva, es decir, que ahora, como normalmente nosotros decimos, todo mundo, ¿verdad?, lo está usando. Y de manera instantánea, ¿por qué? Porque la comunicación hoy en día es de manera inmediata. Ponemos un ejemplo de los WhatsApp, ¿verdad?, usted se comunica de manera inmediata con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Entonces, eso lleva, ¿verdad?, a que los medios de comunicación nos dan esa oportunidad de poder estar en comunicación con nuestros seres queridos que están lejos, ¿verdad? Muy bien, entonces, continuamos. La función que tienen los medios de comunicación, ¿cuál es? Pues su principal función, dice que es transmitir un mensaje, el cual va dirigido de un emisor hacia un receptor. En este caso, ¿quién es el emisor? Yo, me estoy comunicando con ustedes a través de esta clase, por, ahí, por su televisión, por su tablet, por su celular, independientemente de donde me esté usted viendo. Y el receptor es usted que está ahí escuchándome, que está viéndome, ¿verdad? Dice que ellos cumplen funciones más específicas como informar, persuadir, exponer ideas, motivar a la participación y también de entretener. Todo esto dependerá del propósito para el cual sean empleados, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo vemos? ¿Para qué nos sirve la televisión? ¿Para qué nos sirve el celular? ¿Para qué nos sirve una computadora? ¿Para qué nos sirve un radio, un equipo de sonido? ¿Para qué nos sirve, digamos, una cámara de video? ¿Verdad? Entonces, todos esos son medios de comunicación. Y depende de qué manera nosotros lo utilicemos para poder tener comunicación con otras personas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, tenemos que también podemos ver que hay tipos de medios de comunicación. Los medios de comunicación suelen clasificarse de diferentes maneras, pero la forma más difundida de hacerlo responde al tipo de información que transmiten. Por ejemplo, información de interés público. Por ejemplo, cuando nosotros en una televisión estamos viendo noticias, estamos viendo un determinado partido de fútbol que es interesante para nosotros, ¿verdad? O los noticieros, las cadenas nacionales ahorita en esta pandemia que estamos, todos los días hay cadena nacional y es de interés público. Todos estamos atentos a ver esas cadenas nacionales, ¿verdad? O de interés privado, es decir, lo que usted y yo queremos ver o escuchar, ¿verdad? Entonces, de interés privado. Eso ya depende de cada uno de nosotros, del gusto de cada quien. Muy bien. Luego, entonces, tenemos que la clasificación de los medios de comunicación también depende de los soportes utilizados. Los medios de comunicación se clasifican en las siguientes categorías. Vamos a ver la primera. La primera categoría es audiovisuales. ¿Y qué significa audiovisuales? Dice que son aquellos que pueden ser escuchados y vistos al mismo tiempo. Los soportes que utilizan emiten imágenes y sonido, cuyo objetivo final es transmitir información. Dentro de estos se encuentran lo que es la televisión y el cine. La televisión surgió en los años 30, imagínense ustedes, hace mucho tiempo, ¿verdad? Siguiendo el mayor índice de público a nivel mundial. Casi cualquier acontecimiento mundial puede ser transmitido a cualquier parte del planeta por medio de una televisión, fíjense ustedes, ¿verdad? Con respecto al cine, se relaciona más con el ocio y el entretenimiento que con la información de acontecimientos como tal. Entonces, vemos la diferencia entre estos dos medios audiovisuales. La televisión dice que es conocida a nivel mundial, ¿verdad? ¿Quién no tiene una televisión en su casa? Hoy en día, casi todo mundo tiene una televisión. Y de esa manera, pues, nos comunicamos. Podemos ver noticias del otro lado del mundo, ¿verdad? Acontecimientos del otro lado del mundo y así podemos ver qué es lo que sucede, ¿verdad? En otros países. Y el cine dice que, pues, esto ya está como, como, esto ya es como en parte más de entretenimiento. Quien va al cine solo va por ver películas, va por ver una serie o algo interesante, ¿verdad? Que es para distraerse. Pero la televisión, aparte de distraer también y de entretener, también tiene la parte lo que es informativa, ¿verdad? O también hay parte de entretenimiento como las caricaturas, los programas cómicos, las telenovelas, todo tipo de programación, ¿verdad? En la tele. Muy bien, entonces ahí es donde se clasifican la tele y el cine medios audiovisuales. ¿Por qué? ¿Por qué dijimos? Porque se pueden ver y escuchar al mismo tiempo. Muy bien, por eso son audiovisuales. Continuamos con la otra clasificación, que es los radiofónicos. Estos son aquellos que emiten exclusivamente bajo formato sonoro. Sonoro viene de sonido. Dice que su proceso de producción es menos costoso y más sencillo que el de la televisión. Y una desventaja es que está limitado geográficamente por las señales y el sonido que puede verse afectado. Por ejemplo, aquí habla de los radios, ¿verdad? De los equipos de sonido. Y cuando hablamos de que su desventaja está limitado geográficamente es porque cuando decimos nosotros, ay, no, aquí no se sintoniza esa radio, no llega la señal de esa radio hasta acá. Entonces, esa es una de las desventajas, ¿verdad? Hoy en día con la televisión no, porque donde quiera hay compañías de cable y podemos llevar la señal, ¿verdad? Hasta nuestra casa. O hay antenas, ¿verdad? Entonces, es más fácil. Mientras que en la radio, ¿verdad? Pues esa es la limitación. En la actualidad dice que se pueden escuchar emisoras también a través de canales digitales. También por la televisión cambiamos el modo de televisión a radio y perfectamente podemos escuchar una emisora por la televisión. Esto ha generado que haya un aumento de usuarios siguiendo este tipo de medios. Las plataformas en el entorno radiofónico también se han adaptado al mundo digital. Hoy vemos que, como les repetí, hay canales de música, de radio, ¿verdad? Que están transmitiendo radio en vivo. Entonces, todo esto va cambiando según van pasando los años. Y ahí tenemos unas imágenes. Miren el famoso radio Sony. ¿Quién no ha visto o quién no ha tenido uno de esos aparatitos, verdad? Para escuchar las radios. Ahí en casita. Hoy en día, pues, ha evolucionado, ¿verdad? Y ahora salen aparatos más sofisticados. Equipos de sonido hasta de 3, 4, 5, 6 parlantes. Pero miren ese aparatito ahí, ¿verdad? Ese es con el que nosotros nos familiarizamos. Y al otro lado tenemos la imagen de una cabina de radio. Miren de dónde se transmite, ¿verdad? La programación de una radio emisora. Muy bien, mis queridos niños, continuamos. Tenemos la otra categoría que es la de los medios impresos. Cuando hablamos de medios impresos, dentro de esta categoría se encuentran las revistas. Miren bien, los periódicos, los folletos y todos aquellos formatos que están realizados en papel. Miren, no está más clarito, ¿verdad? Este tipo de medio que está en decadencia. Decadencia quiere decir que ya casi no se usa. Por su elevado costo de producción y por la competencia de los medios digitales. Pues hoy en día nos da pereza, ¿verdad? Ver el periódico o leer una revista. Porque todo está en un aparatito, en un teléfono, en una computadora. Todo ahí lo podemos encontrar de manera digital. Entonces, por eso es que va en decadencia, quiere decir eso, ¿verdad? Muchos periódicos han adoptado su información al soporte digital. Dejando incluso de crear el periódico en soporte de papel. Ya las imprentas o los lugares donde imprimen los periódicos, las revistas y todo eso, ya han optado por mantener el periódico de manera digital. ¿Verdad? Hoy en día, si usted entra a Google o a otro buscador, le aparece, si usted quiere poner el periódico, los que conocemos aquí en nuestro país, el Heraldo, la Prensa, la Tribuna, no sé qué otro tipo de periódico, ahí aparecen, ¿verdad? Y es el mismo que está impreso, que andan vendiendo, ¿verdad? Ahí en las calles. Muy bien. Todo esto dice que aumenta los costos de producción y el público en la actualidad opta por mejor informarse a través de otro tipo de canales. ¿Verdad? Más fácil en el teléfono, en la computadora o incluso en la televisión. Muy bien. Ahí tenemos imágenes, miren, de medios impresos, la carta. Miren, hace muchos años, aunque todavía se usa lo que es el correo, el correo para enviar cartas, pero antes, cuando no había todo este tipo de medios de comunicación ya avanzados con la tecnología, se usaba mucho lo que era la carta, ¿verdad? Ahí tenemos imágenes, luego la imagen de en medio tenemos imágenes de periódicos y luego al otro extremo tenemos imágenes de revistas. Todos esos son medios de comunicación impresos. Tenemos los otros medios que son los digitales. Estos medios surgen en la década de los 80 con el nombre de nuevas tecnologías. Miren, en la actualidad se ha convertido en líderes, en los líderes de la información y se han expandido masivamente, es decir, que se han dado a conocer a nivel mundial. Para acceder a ellos se utilizan ordenadores móviles y de todo tipo de soportes tecnológicos, como el Internet. Este se ha convertido en una fuente en la que millones de personas se encuentran con mayor rapidez y accesibilidad a la información que buscan. Miren, hoy en día es más fácil, más sencillo, ¿verdad? Los que tienen Internet, el acceso al Internet, es de manera sencillísima decir voy a buscar tal información y ahí la encuentro, ¿verdad? En cualquiera de los buscadores que hay en Internet. Entonces, hoy en día, ¿verdad? Vemos cómo ha avanzado la tecnología. La manera de comunicarnos a través de estos medios tecnológicos es más fácil, ¿verdad? Que hace unos, ¿qué? 50, 60 años atrás, ¿verdad? Entonces, hoy en día está como la tecnología muy avanzada y eso da oportunidad a que la comunicación sea más instantánea, ¿verdad? Es decir, de manera más rápida y sencilla. Muy bien, ahí tenemos, ¿verdad? Las imágenes, miren. Para poder tener acceso al Internet necesitamos el uso de las antenas, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar para ir dando, ¿verdad? Por concluida nuestra clase, tenemos el resumen de hoy. Y quiero que ustedes tengan en cuenta que todos los medios de comunicación son buenos. Ojo, se vuelven malos cuando hacemos el mal uso de ellos. Por ejemplo, un teléfono nos puede servir de mucho, de mucho nos puede servir un teléfono, perdón, si usted lo utiliza de manera adecuada. Si usted utiliza el teléfono para hacer sus tareitas o para hacer las cosas que a usted le gustan, pero de manera positiva, el medio de comunicación es bien utilizado. Si usted utiliza el televisor para ver cosas que realmente lo educan y lo forman, ¿verdad? Es un medio de comunicación que a usted le favorece en gran manera. Pero si usted hace uso de todos estos medios de comunicación de manera negativa para buscar cosas que no lo educan, que no le ayudan como ser humano, entonces mire la influencia que puede tener un medio de comunicación de manera positiva o de manera negativa. Con el uso del Internet, mis queridos niños, es un poco delicado, porque en el Internet usted va a encontrar miles y millones de cosas, tanto positivas como negativas, pero está de usted y de mí que hagamos uso correcto de él, ¿verdad? Entonces yo les invito, mis queridos niños, a que, mire, leamos el resumen. Los medios de comunicación son un elemento importante para la humanidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque nos están dando la oportunidad de poder comunicarnos de manera más rápida, ¿verdad? Si usted incluso hace una videollamada con un familiar, usted lo ve ahí tan cerquita que le da la idea de que lo tiene ahí, pues, cerquita, ¿verdad? Entonces mire la manera positiva de los medios de comunicación. Pero si lo sabemos usar, ¿verdad? Para el bien de todos, pero si lo usamos de manera negativa, ojo ahí, por favor, ¿verdad? Ojo, mucho ojo con la forma en que utilizamos los medios de comunicación. Muy bien, mis queridos niños, entonces ahí les dejo el resumen. Para ir avanzando, ¿verdad? Vamos a mencionar algunas maneras de cómo se nos facilita la comunicación, ¿verdad? Miren al extremo de su pantalla donde están todos los íconos de las redes sociales. Ojo también con cada una de ellas. Las redes sociales, es cierto, han venido a ayudarnos mucho en la comunicación, ¿verdad? A tener amigos, a sentir que nuestros familiares que están lejos están más cerca de nosotros. Porque con un simple WhatsApp, con un mensajito por Messenger a través del Facebook, buscando información en Google, por el Twitter, por Instagram, por todos aquellos medios que usted quiera, ¿verdad? Para comunicarse con las demás personas está perfecto. Pero, ¿verdad? Como les hago siempre la observación y la invitación a que ojo con el uso incorrecto de todas estas redes. Porque también nos pueden traer, ¿verdad? Muchos problemitas por ahí. Entonces, les invito a que hagamos uso adecuado. Si usted tiene la oportunidad de hacer uso de esas aplicaciones o de esas redes sociales, por favor, mis queridos niños, usémoslas de manera positiva, ¿verdad? Muy bien. Para terminar, entonces, tenemos la tareita. Y es una simple tareita. Mire, me va a hacer usted una lista de los medios de comunicación que usted tiene ahí en su casita. Hágame una listita de los nombres de los medios de comunicación con los que usted cuenta en su casita, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahí les dejo la tareita. Y sí, recordarles, ¿verdad? Que estamos llegando a ustedes por medio de la estrategia Te Queremos Estudiando en Casa. ¿Por qué? Porque no es momento de ir a nuestras escuelas, a nuestros centros educativos, todavía no es momento. Por eso les hacemos la invitación a que nos quedemos estudiando ahí en casita. Y hacer todas las tareitas que por medio de estas clases les asignamos. Muchísimos éxitos, mis queridos niños. Y nos estaremos viendo hasta una próxima.